Emocionante toda la marcha, estamos llegando pronto a la plaza y bueno, para recibir como Jujuy tiene que recibir al presidente que más ha venido a Jujuy y que más ayuda a la provincia. ¿Se puede dar vuelta a la elección el domingo? Claro que se puede, claro que se puede, es una batalla épica que tenemos. ¿Qué le parece la convocatoria de la gente, la convocatoria? Muy buena, mirá, me entusiamos, mirá, mirá, mirá. Cariño para todos los jujeños, los quiero con locura y sí se puede, claro que se puede.